Con lágrimas en los ojos voy a pulsar mi guitarra Amo un beuta PM, la llevo ya saba En la ciudad de Asunción, paraje de varadero Arecopete y cuñal, Marcelina Rosa Rivero Un día sábado, Caru, Otocache, Belagual Acahuaychamba con la cervecería americana Caruache prepara, Acahuaychamba con Sacuebo la chévecina, piñaca, me enseñó yapú Taya poin de ese caso, a sante ambapo A las doce de la noche, che releo pehuajo A la ciudad de Asunción, paraje de varadero A la ciudad de Asunción, paraje de varadero A la ciudad de Asunción, paraje de varadero A las doce de la madrugada, che releo peñenbo ya A la ciudad de Asunción, paraje de varadero A la ciudad de Asunción, paraje de varadero A la ciudad de Asunción, paraje de varadero Vereí coajaí, pamamopojo, yacena en chuplén En carnación con tu ojo, pero no importa ir a seguir a él A las cuatro y media en punto, che destino hay agarrar Tren los ferojos, la pucayro, y pero el manche a suspirar A las nueve y media punto, billeta pueblo pa' ñembollar Va por un lucera o zapucairo, y tú y ven a chañé embarcar A un veintiuna señora, aporando un chupé Marcelina Rosa Rivero, derecha y pa' mamó po' y pie Le echele la señora, lo dirijita a che caraí Pues que hará doce o casá, en el pueblo San Cosemín A seguir le eche destino, hasta el pueblo de San Cosé Arecoma, chubil, noticia, e buicu, guipo, casá, abuel A Chechujuma, sin esperanza, desconsolado, ma' llevé Marcelina Rosa Rivero, derecha y ma' paraguay Adiós palomita sube, adiós clavel de ilusión Marcelina Rosa Rivero, adiós con todo mi corazón